En Montreal hay una reunión importante sobre el Brasil. Aquí tenemos a Claude Morin, que es profesor honorario de la Universidad de Montreal, especialista en América Latina y también miembro del capítulo que venganza de la red de humanidad. Sí, acabamos de hablar del Brasil, de la situación actual y particularmente yo quisiera destacar como lo que está pasando en la Amazonia es gravísimo, porque no solamente están destruyendo el ecosistema de Brasil, pero también de América del Sur, porque vemos el impacto en países vecinos como Perú, Bolivia, Argentina y más allá de América del Sur. Por ejemplo, el planeta está involucrado en ese movimiento de incendios que son provocados por los ganaderos y también de los que quieren cultivar la soya destruyendo el bosque. Así que es el primer impacto sobre los ecosistemas. También el impacto es grande para las comunidades indígenas, para los autóctonos, que van a sufrir de perder una parte importante de su reserva de tierras que le permiten sobrevivir y tener un modo de vida que era el suyo, pero que se está destruyendo a través de esos incendios que se multiplican a lo largo de la Amazonía. Gracias, muchas gracias. Arnold August, de Montreal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.